El 17 de octubre, el lunes pasado, Día de la Lealtad, mostró como muy pocas veces la desunión peronista. Porque hubo, vos decías, ¿cuántos actos? Sí, hubo mucho. Hubo un acto donde se juntaron acá los muchachos en el peronismo de la capital para escuchar los mensajes que venían grabados de Puerta de Hierro. ¿De dónde? Puerta de Hierro. ¿Perón? ¿En el exilio? No. Una fantasía. Bueno, es la fantasía que quiso hacer. Esto fue parte de esa fantasía. A ver, Cristina. Yo no creo que si uno indaga en las grandes mayorías nacionales tengamos ideas tan diferentes acerca de la nación. Y este 17 de octubre nos encuentra con un estado de la nación en retroceso, con una nación que ha comenzado nuevamente a endeudarse, hace un periodo de rendeudamiento vertiginoso. ¿Ese mensaje? ¿De dónde era, decí vos? A mí me da la impresión que era desde algún bosque canadiense. ¿Tiene esa cosa? ¿No? Puede ser Noruega también, decí vos. Sí, sí. Pero estaba con poca ropa de abrigo la señora. Es mucho más lindo que eso que Calafate. Calafate. Estaba en Calafate. Mirá vos. Cristina no manda mensajes grabados desde Madrid, como andaba Perón, a la resistencia peronista, sino que le manda mensajes en video, muy lindo, muy simpático, muy bien ella. Muy bien peinadita. Sí, muy bien. Desde Calafate a los muchachos que estaban acá reunidos, creo que en un teatro, peronismo de la capital federal, encabezado por Víctor Santamaría, que es de los jefes territoriales del peronismo de las provincias, probablemente el más kirchnerista que quede en este momento. Sí. Sí. No, no, sí, sí. Mientras necesite... Sí. Sí, sí. Bien. La verdad que sí, había otro. Estaba Daniel Firmus. Bueno, nuestros amigos del peronismo porteño. Claro. Muy bien. Digo yo... Había gente de la cámpora también, ¿eh? Bueno, señora Cristina. No toda. Tiene que haber gente acá. No toda. Porque está dividida la cámpora. Bien. ¿Algunos de la cámpora estuvieron con Scioli en Berizo? Algunos, algunos estuvieron... y algunos estuvieron en La Matanza. También. Bien. A ver, tenemos un poquito de Scioli en Berizo. Ahí está. Ahí está. Ya que cartel. Peronismo bonaerense. Fernando Espinosa, Juliana Disturio. Exactamente. Un amigo de esta casa, el Chino Navarro. Ahí se los ve, ¿eh? En cuanto la foto llegue lo vamos a ver del todo. Y Scioli hablando. ¿No? Otro acto del 17 de octubre. Todos unidos triunfaremos. Preguntamos bien ahí abajo. Cada uno por su lado, se llama. Cada uno por su lado. ¿Ganaremos? Hubo algunos más. Hubo más actos. Me gustó este en la quinta de San Vicente, de la quinta de Perón. Pero esto es... Mirá esta fotito. Esto es nostalgia pura, ¿eh? Mirá esta fotito. Qué nostalgia. Sí, mirámelo. Los pibes quienes jugar hoy, mirá. Mirámelo. Miráme el trío. Caló, Barrio Nuevo. Y el ex presidente. Y el cantor de las cosas nuestras, Eduardo Dualde. Efectivamente que está dándole... Te voy a decir una cosa. Esto fue en la quinta de San Vicente. Quinta de Perón. Está igual. Estos cuatro son peronistas de Perón. No hay duda. Hubo dualdismo. Estos son peronistas de Perón. 17 de octubre, quinta de San Vicente. Los muchachos de la CGT, o de la CGT que ahora se unificaron, con Dualde. ¿Y hubo más? Hubo un montón de más, ¿no? Hasta Macri hizo el macrismo. Macri, Macri. A ver, pasá. El Momo Venegas. Jerónimo Venegas. Vamos a estar... Hay unos cuantos peronistas en... Sí, claro. Cambiemos y en el PRO. ¿No? Porque está el Momo Venegas. Sí. El intrépido dirigente del gremio rural. Así es. Muy bien. Y está... Diego Santilli. Santilli, retondo que son trozcos. ¿Qué dice el retondo? Perdón. Bueno. Pregunto. ¿Y el presidente de la Cámara de Diputados? Emilio Monzó. ¿De dónde viene? Digo yo. ¿Y el viceministro del Interior, Sebastián De Luca? Por ejemplo. Es más peronista que todo lo que se... El otro día se hizo unas declaraciones muy peronistas. Muy peronistas. Bueno, así que peronistas ahí en todos lados. El problema que... Massa debe haber hecho su... No, Massa no hizo ningún acto. Pero Massa es peronista. Sí. No, no. No te olvides, Massa, que la mitad de tu voto están ahí, papá, ¿eh? No, no, no hubo acto. No hubo acto. Demasiado cerca de Margarita, a veces. Bien. Eh... Julián Domínguez y su acto. Julián Domínguez anduvo por Alberti. Es un hombre del Interior Bonero. Sí, señor. Y así es. Dándole al 17 de octubre. Al 17 de octubre. Sí. Cada peronista se dio el gusto de hacer su propio acto. Así desparramado es exactamente, no lo que quería Perón, lo que quiere Macri. Sigan así, muchachos. Vamos a ver. Y se queda... Igual habrás escuchado desde allá, desde el confín sureño, que la doctora insiste con armar una nueva mayoría. Nadie sabe ni cómo, ni con quién, pero ella insiste con la idea de la nueva mayoría. Bueno, el problema es que lo que hacen número para armar una nueva mayoría, a ella ya no la quiere. Bueno. Pero bueno, ese es otro problema. Siempre el problema en esto es el mensajero. El mensajero no sirve para llamar a esto. Hagamos una nueva unidad, pónganse todo detrás mío en fila. Así es. Así no. Parece que no camina. Bueno, hoy en medio... Estaba en Moyano, Carlos y Barrio Nuevo. Dijimos, hay un poquitito de gallenero sindical alterado, ¿no? Sí, hay por... Arreglaron con el gobierno. Por la platita. A ver, salió el bono de base de 2.000 pesos. Había salido esto para los gremios privados. Sí, señor. Algo va a haber para los estatales. Hoy, Andrés Rodríguez, que es el jefe del gremio de UPCN, que es el más grande de los gremios estatales, dijo, va a haber para los estatales un bono. O sea que el gobierno va a sacar plata de donde no tiene para darle a los estatales y está muy bien. Hay algunos gobernadores que se tiran abajo del escritorio, ¿eh? ¿Y sabe qué? Igual uno de los más duros, de los más duros, dijo, bueno, vamos a buscar algo para dar. El gobernador de Mendoza. Cornejo. Efectivamente. Radical. Un hombre que ha hecho una poda presupuestaria espectacular, dijo, bueno, vamos a buscar algo para dar. Mira, si algo ha hecho Macri en los 11 meses que lleva, es política. La gente diga, no, hace política, porque para empezar, cuando hace falta reparte plata y calma la gente. No, no hay duda. Por eso tiene un poquito inflamado el gasto público. O sea, tiene el gasto público que lo está haciendo así. Efectivamente. El gallinero sindical está un poquito alterado porque algunos están cacareando. Los gremios duros, que son los gremios kirchneristas o de izquierda, los que están en la CTA, no quieren esto. No. El gremio bancario, que es cristinista, porque Sergio Palazzo lo maneja, que es un hombre del radicalismo kirchnerista. Sí. Tampoco, así que... Tampoco, están llamando... Pablito Moyano, Pablito Moyano fue el que introdujo la terminología. Él habló desde el primer día del bonito y hoy todos hablan respectivamente del bonito. Del bonito, muy bien. Son coluquitas igual, ¿no? Tampoco es para despreciar. Para los camioneros por ahí es poco. Es verdad. El asunto es que Pablo Moyano también es uno de los que cacarea más fuerte. El problema es que los camioneros al final dicen lo que dice papá Hugo. Lo que dice Hugo es en los camioneros. En el medio, Pablo... Está muy sereno, Hugo. Hace lo suyo. Está muy sereno. Estaba con Dualde. No, no, bueno, por eso... Es gente que ha ingresado en la paz de los sentidos, me parece. Así es. Muy bien. A ver, rapidito. Sí. Anoche se votó en diputados la reforma política, que incluye el cupo, que incluye la boleta electrónica. Sí, no el voto electrónico. No, la boleta electrónica. Boleta. Por eso tuvieron... Yo pensé que había jueves anoche en diputados que se quedaron como hasta las 7 de la mañana. Viste que las luces estuvieron prendidas otra tarde. ¿Qué pasó? No, pasa una cosa. La reforma política tiene 112 artículos. Está muy bien. Cada uno se votó individualmente y cada uno necesitaba la mayoría especial de 129. O sea, la mitad más uno de los integrantes de la Cámara. Y había que tener... Ah, porque normalmente la ley dice, se vota, y se vota en general, y se votan los artículos. No, artículo por artículo, por eso hubo gente... ¿Y metieron todos los artículos o se cayó alguno? No, metieron todos. Algunos se modificó, pero metieron todos. Así que se quedaron trabajando anoche. Había gente durmiendo en la butaca. Sí, me imagino que sí. Bueno, para irnos del picado con un poquito de música. Y sí. ¿Se acuerdan de Andrea del Boca? Sí. ¿Se acuerdan del tema de que 36 millones y medio por una tira que nunca salió? Julio de Vida. Estaba imputada en la justicia, que hubo allanamiento. Fue medalla la semana pasada. La cumbia de Andrea. Un poquito y nos vamos al corte. ¡Viva la patria! Es jodido, ¿eh? ¿Y cómo no va a ser jodido? Se afalaron hasta la vuelta de este negro. Tengo que pedirle que retire la acusación. Andrea, él es una ladrona de aquel modelo. Viene acá por otra novena, mamá de corazón. ¿Y por qué razón? Julio de Vido te hizo chorrear. Estaba imputada, sos otra chorra acá. ¿Por qué no me digan a tu tienda, madre? En 36 palos te has afanado, por el modelo, por el relato. Devuelves todo lo que has robado. Fíjate, devolvé y entrégate de una vez. ¿Buscas un hotel cerca de todo? Amerian, tu cadena de confianza. Ahora también en Uruguay. Hotel.